Los amantes de las actividades al aire libre saben que para elegir la carpa adecuada hay que considerar varios factores. Su capacidad, su portabilidad y por supuesto, las condiciones climáticas del lugar que hemos elegido donde acampar. La capacidad de resistir el agua de una carpa se expresa en columnas. Cada una equivale a la capacidad de resistir 1000 ml. También es importante fijarse en que las costuras de la carpa estén debidamente impermeabilizadas. Las de poliéster y de polietileno son resistentes a la abrasión y a los desgarros. El nylon poliamida suma a esas bondades su elasticidad. Y las de tejido ripstop son las más livianas, nunca se desgarran ni se enmarcan al doblarse. A no ser que se esté proyectando permanecer en una zona extrema, el material de la carpa no se considerará como un aliado para mantener calor. Ese trabajo es del saco de dormir. Se conocen como carpas con extensión a las que mantienen un espacio techado en su entrada, que sirve para almacenar elementos bajo la sombra. Las más populares son las de tipo iglú, ligeras, fáciles de armar y portables. Sus varillas pueden ser de fibra de vidrio o de aleaciones más resistentes cuando se enfrentarán vientos fuertes. Las carpas familiares se caracterizan por tener altura suficiente para permanecer de pie en su interior. Y si se requiere, tener más de una habitación. ¡Suscríbete al canal!